Hidalgo Noticias MX presenta. Bueno, estamos trabajando todos los días en atender la demanda de que vivamos en paz. Hoy, como todos los días, tuvimos la reunión del Gabinete de Seguridad y estamos tratando todos los temas y vamos a continuar trabajando, es el asunto que más nos ocupa, el tema de la seguridad pública. A eso nos dedicamos la mayor parte del tiempo, porque es lo que más también le preocupa a los ciudadanos. Y vamos avanzando en ese propósito de serenar al país, de que haya paz, de que haya tranquilidad, sin violar derechos humanos, sin el uso de la fuerza. Porque eso es lo que significa el nuevo paradigma, la nueva política de seguridad que estamos llevando a la práctica. no enfrentar la violencia con la violencia, entre otras cosas, porque eso ya demostró que no funciona, eso fue un fracaso. Y nada más produjo mucha tristeza y mucho dolor. Esa estrategia, aunque haya nostalgia por volver a ella, no se va a aplicar. Y vamos a acreditar que se puede garantizar la paz y la tranquilidad si hay justicia, si hay bienestar, si no hay corrupción, si se trabaja todos los días, si hay perseverancia, si se trabaja también de manera coordinada, como lo estamos haciendo, y si nos ayuda la gente, el pueblo, como lo está haciendo. Entonces, yo espero que cada vez van a haber mejores resultados y va a quedar de manifiesto que no se puede apagar el fuego con el fuego. Coincide con las declaraciones del gobernador que es narcoterrorismo y también ayer dieron las cifras de homicidios que no son buenas. Hay que ver todo lo que está aconteciendo. Nosotros estamos actuando. Les puedo decir que ya logramos estabilizar el crecimiento desmesurado, progresivo de violencia, sobre todo en homicidios, porque iba creciendo cada vez más y logramos estabilizar. Eso es lo que se ha logrado hasta ahora. Es, repito, un asunto pendiente, pero estamos seguros de que se va a garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país, estoy absolutamente seguro, porque hay bastantes ventajas, no hay diferencias. Los presidentes anteriores no atendían este tema de manera personal, ni modo que se levantaran para tener de lunes a viernes un acuerdo con el Gabinete de Seguridad. A lo mejor yo no estaba enterado, pero no sé si así lo hacía Fox, Calderón, Peña Nieto, que de seis a siete de la mañana de lunes a viernes recibieran de manera directa, personal, el reporte, el parte de lo acontecido en las últimas 24 horas en el país. No sé si se reunían el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, la secretaria de Gobernación, el secretario de Seguridad Pública, todos los días. No sé si trabajaran de manera coordinada, si no actuaran cada quien por su lado, como era, que la Policía Federal hacía lo propio, la Secretaría de la Defensa lo mismo, la Secretaría de Marina igual. Entonces, son ventajas que nosotros tenemos y hay una muy importante de que no se permite la corrupción, de que está bien pintada la raya, la frontera entre delincuencia y autoridad. Entonces, por eso tengo confianza más otras cosas que estamos haciendo, la creación de la Guardia Nacional, el que se esté utilizando más inteligencia que antes. ¿Para qué utilizaban antes la inteligencia? O mejor dicho, el espionaje, que no inteligencia. Para estar espiando a los opositores, para estarnos espiando a nosotros, para estar interviniendo teléfonos a particulares, a dirigentes de organizaciones sociales, de organizaciones políticas, ahora no, ahora la inteligencia del Estado está destinada a garantizar la seguridad pública. Entonces, por eso estoy optimista, tengo elementos para sostener que vamos a avanzar y hay algo también que marca completamente la diferencia. ellos querían resolver el problema sólo con medidas coercitivas. ¿Qué hicieron por los jóvenes? La brillante frase que acuñaron de llamarles ninis, eso fue todo lo que hicieron, etiquetarlos, discriminarlos, llamarlos despectivamente ninis, que ni estudian ni trabajan y nunca hicieron nada por los jóvenes ni hicieron nada por el bienestar del pueblo. Entonces, yo sostengo que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia y ellos no, porque el pensamiento conservador es un pensamiento autoritario. ellos todo lo quieren resolver por la fuerza. Mano dura. ¿Se acuerdan cómo hacían sus conferencias de prensa cuando hablaban del tema de la inseguridad? Se ponían frente a las cámaras a decir no me va a temblar la mano, la ley es la ley. eso los caracteriza, los distingue. Por eso hay cierta nostalgia. Quisieran que se arrasara como era antes, que se apostara por las masacres. Ahí en el libro, aprovechando, doy a conocer cuál fue el comportamiento de los índices de letalidad en el gobierno de Calderón, los gobiernos pasados. Y tengo que tratar este tema así, abiertamente y mencionar los nombres porque pues ellos siguen en activo, opinan, pues yo también tengo el derecho de opinar, el derecho a la réplica. Vean en el libro dos gráficas de cómo en los tiempos del gobierno de Calderón eran más los muertos en enfrentamientos que los heridos y que los detenidos. Siempre más los muertos en enfrentamientos. ¿Por qué? Porque había la orden de aniquilar eso no lo vamos a hacer. Si se diera una orden así perderíamos todo, perderíamos nuestra autoridad moral que es lo más importante. No se puede gobernar un país sin autoridad moral que es lo que da lo que permite tener autoridad política. Es un asunto de fondo. ¿Cómo era antes? ¿Era mandar a eliminar a los adversarios? Una vez le preguntaron a Pani que era secretario de Hacienda durante el gobierno de Álvaro Obregón que por qué no aspiraba a ser presidente si era muy amigo del general Obregón y contestó Pani porque no soy capaz de mandar a matar a nadie. Entonces se puede gobernar el país sin mandar a matar a nadie sin asesinar a nadie eso es la diferencia y ningún cargo ni este justifica el que se pierdan vidas humanas. La vida es lo más sagrado que hay. Entonces vámonos entendiendo se está garantizando que haya paz tranquilidad en el país pero lo básico es que haya bienestar entender que el ser humano no es malo por naturaleza no nacimos malos son las circunstancias las que llevan a muchos a tomar el camino de las conductas antisociales. Entonces hay que cambiar las circunstancias y eso es lo que estamos haciendo y tiene que haber resultados y nos está ayudando mucho el ejército y nos está ayudando mucho la marina porque se está incorporando al quehacer de las fuerzas armadas el respeto a los derechos humanos. Ayer en la intervención del secretario de la defensa me gustó muchísimo su referencia a dos términos dos conceptos que yo creo que fueron los más mencionados uno sin duda pero dos respeto a derechos humanos dicho por el secretario de la defensa y están y están haciendo un esfuerzo para que en toda esa institución tan importante para el país se pueda garantizar la seguridad pública sin violar los derechos humanos y el otro término el otro concepto fue el de lealtad vean el discurso cuántas veces se habló que mencionó la palabra lealtad esto que sucedió ayer fue muy importante yo agradezco a las fuerzas armadas por su apoyo por su respaldo desde luego esto se da en nuestro país porque nuestro ejército surge de un movimiento social surge después de la revolución surge después de un golpe de estado se constituye luego de que se asesina el presidente Madero y un gobernador de Coahuila venerciano Carranza convoca a restablecer el orden constitucional la democracia y a luchar en contra de Huerta y para eso se conforma nuestro ejército es muy distinto el ejército mexicano a otros ejércitos este es un ejército surgido del pueblo marino soldados son pueblo uniformado por eso hemos dicho que aquí los conservadores no podrían apoyarse de las fuerzas armadas aquí no hay ninguna posibilidad posibilidad de que se imponga un régimen militar o un gobierno civil impuesto por la fuerza militar no hay ninguna posibilidad además los ciudadanos en nuestro país queremos la democracia no queremos dictaduras no queremos autoritarismos no queremos no queremos no queremos